Buenos días, estimados estudiantes, vamos a resolver el manual práctico del curso de razonamiento matemático. Practiquemos 1. Encuentra las cifras que debemos escribir en los casilleros para que las operaciones sean correctas. Observa los recuadros en color verde, están los números de sus respectivas sumas. Entonces vamos a resolver 7658 más 2879, la suma vendría a ser 10537. El siguiente ejercicio vendría a ser 4,290 más 5,197 más 8,345. El resultado vendría a ser 17,832. El siguiente ejercicio tenemos 2,502 más 1,094 más 1,686. Procedes a sumar y el resultado sería 4,982. Siguiente ejercicio tenemos 9,678 más 256 más 89. El resultado es 10,023. Siguiente ejercicio tenemos la suma de 3,985 más 2,616 más 1,158. El resultado es 7,759. Seguiente ejercicio tenemos 5,734 más 1,264 más 3,874. El resultado de la suma vendría a ser 10,872. Muy bien. Pregunta 2. Encuentra las cifras a colocar en los casilleros para que las sustracciones sean correctas. Ya están completas los recuadros en verde y vamos a restar. Tenemos el número 6,111 menos 4,327. El resultado vendría a ser 1,784. Siguiente ejercicio tenemos 4,231 menos 1,999. El resultado es 2,332. Siguiente ejercicio tenemos 5,859 menos 2,346. La respuesta es 3,513. Continuamos con las siguientes restas. Tenemos 9,292 menos 3,909. El resultado vendría a ser 5,383. El siguiente ejercicio tenemos 9,678 menos 256. El resultado es 9,422. Y por último tenemos 3,985 menos 2,616. Y el resultado vendría a ser 1,369. Muchas gracias queridos alumnos.